Junio 2022 marca una nueva etapa para Sony No solamente porque hace dos años ya se lanzó su nueva consola, o debería decir actual, PlayStation 5 Sino porque también su servicio online va a recibir cambios drásticos PlayStation Plus se acaba de transformar y aquí les cuento todos los detalles Hey chicos, ¿cómo están todos? Ragnadan con ustedes y bienvenidos a otro video sobre Sony En este caso vamos a hacer una actualización sobre el nuevo y mejorado PlayStation Plus Todo lo que fue la inclusión de PlayStation Now, los distintos tiers que incluye Cuáles son los beneficios de cada uno de ellos y si les conviene o no ¿Listo? Comencemos de una vez Pues bien, ya sea que lleven años en este ecosistema o esta sea su primera consola Siempre creo que es importante partir por el inicio para saber de qué se va a tratar esta estructura Básicamente se trata de que PlayStation Plus va a ofrecer tres niveles Essential, Extra y Premium Cada uno de estos, claro, ofrece mejoras respecto a la anterior En el caso de nivel 1, Essentials es literalmente lo que han estado pagando hasta el día de hoy El PlayStation Plus clásico como lo conocen Algunos descuentos en línea, dos, tres y a veces hasta cuatro juegos nuevos cada mes Pero la mayoría de las personas, 98% de la población se suscribe a esto para poder jugar en línea Ya sea por unos 10 dólares al mes o 60 al año Que de acuerdo a Sony, dos tercios de las personas suelen ir por esta suscripción anual El asunto es que si ustedes son usuarios de PlayStation Plus, nada va a cambiar Todo se va a mantener Es el otro par de tiers lo que añaden una ecuación a la balanza Aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes Porque con el nivel 2, Extra, por 15 dólares al mes o 100 al año Están recibiendo todo lo que se mencionó anteriormente Más una buena parte de lo que era PlayStation Now Para ser más específico, un catálogo de 400 juegos entre Play 4 y Play 5 que son descargables Un pequeño paréntesis, breve lección de historia para podernos centralizar en este tema Y es que PlayStation Now era un servicio aparte de lo que era PlayStation Plus Así que sí, ustedes podían estar pagando 60 dólares por uno y otros 60 dólares por el otro Este último existía bajo la premisa de ser la respuesta al catálogo retrocompatible De todo lo que solía ser PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1 Nada equiparable a lo que era la tienda por allá en PS3 Pero hacía su mejor esfuerzo en ofrecer una gran variedad de juegos de todo tipo De esta forma, lo que está haciendo Sony en el momento es combinar ambos servicios El tier extra más que todo podríamos verlo como una ventana A los tratos que hace Sony con sus estudios como con terceros Por ejemplo, si vemos este listado de lanzamientos Lo que respecta a PlayStation Studios, ustedes tienen acceso a todo Bueno, o al menos a la gran mayoría, si hacen falta algunos Por ejemplo, Knack 2 no está Y fuera de todo, chiste, ese es un juego súper divertido de plataforma y cooperativo Que supera por mucho a su primera entrega The Last of Us Part 2 tampoco lo vemos por acá Tal vez porque es cierto lo de la edición del director Pero cosas como Ratchet & Clank Rift Apart tampoco se encuentran aquí Sackboy A Big Adventure no está incluido Así que no es el 100% de las cosas Pero hey, si tomamos en cuenta que ya están títulos como por ejemplo Returnal, Spider-Man Remasterizado, los juegos de Uncharted, God of War, Days Gone Realmente hay... hay bastante La propuesta es de hecho mucho más atractiva de lo que yo estaba pensando en su lanzamiento Sin mencionar que se van a ir añadiendo juegos conforme pasen los meses tal y como lo hace cualquier servicio Y eso que solamente estamos hablando de los estudios de Sony Si vamos a terceros, tenemos cosas grandes desde Red Dead Redemption 2 Hasta juegos independientes como Hollow Knight Oh, por cierto, si ustedes tienen una PlayStation 5 Y están suscritos a PlayStation Plus, el primero, nivel 1, Essentials Tienen acceso a lo que conocemos en estos momentos como PlayStation Collection Y ahí hay cosas magníficas como Final Fantasy XV Royal Edition, Days Gone, God of War, The Last Guardian The Last of Us Remasterizado Y sigue la cuenta, son 20 juegos excelentes Una de las cosas más geniales es que esto también invita finalmente a probar PlayStation Now Para quienes anteriormente no lo habían hecho, como yo A ver qué tal está el catálogo de lo que ofrece Y ahora pasamos al que todo el mundo tiene duda PlayStation Premium Que básicamente son 18 dólares al mes o 120 al año ¿Recuerdan anteriormente como les dije que eran 60 dólares por Plus y 60 dólares por Now? Bueno, esto ciertamente me sorprendió porque no solamente fue lo mínimo Sino que trató de expandirse Aquí les digo por qué Premium ofrece todo lo anterior del nivel 1 y 2 Extra Essentials Junto con juegos descargables de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP Acá tenemos una muy pequeña y limitada lista que con la promesa de Sony va a ir incrementándose a medida de que pase el tiempo Esto no se acerca para nada a lo que teníamos en la tienda de PS3 hace 10 años Eso sí, hay algo muy positivo de lo que por ahora tenemos pocos detalles Y es que si jugamos cosas como Siphon Filter con Gabe Logan, Tekken 2 o algo por el estilo de estos clásicos Van a recibir un menú completamente nuevo Además de un boost gráfico Eso, sin mencionar que también van a haber safe states y más cosas un poco modernas Para hacer todavía mejor este tipo de experiencias Pero no va a ser el mínimo esfuerzo Lo cual ciertamente se aprecia si se está pagando este valor Que si les van a añadir finalmente trofeos Eso siempre es materia de discurso Vamos a esperar a futuros anuncios en donde por supuesto que les estaré comentando Pero ahora pasemos a la siguiente parte que ofrece este Premium Uno de los puntos más atractivos Y lo digo yo que estoy muy interesado en esto Es el catálogo de PlayStation 3 Poder volver a jugar esos juegos Pero el grandísimo problema es que no es de forma nativa Que lo puedan descargar a su consola y demás Sino tiene que ser vía streaming El catálogo no está nada mal Era lo que se tenía antes en PlayStation Now Y tanto de los primeros estudios de Sony Como Infamous, Resistance y aunque hacen falta otros También de terceros Es competente Pero por supuesto se espera una gran ampliación conforme pase el primer mes ¿Saben que también se aprecia bastante? El hecho de que si ustedes compraron algún juego allá en esa tienda de PS3 Que constantemente la menciono porque era godlike Esa tienda era muy buena, era muy lenta y de todo Pero era muy buena la variedad que ofrecía Si ustedes en algún momento compraron un juego de PlayStation 1 Como Metal Gear Solid Que se yo Siphon Filter, Dino Crisis, Parasite Eve, etc Van a poderlos jugar acá No tienen que volver a comprar el juego O estar suscritos y eventualmente este se va de la lista Ya que Sony menciona Respetar aquel convenio que se hizo hace años Y siempre podrán tener acceso a estos Finalmente tenemos lo que son Trials o pruebas Lo cual Sony dice que en cada uno de los juegos que sean superiores a 30 dólares Vamos a poder jugar una buena porción de este para ver si merece el resto de dinero Por ejemplo en cosas como Horizon, Uncharted y demás Se puede jugar hasta 3 horas Y ahí está chicos Eso es lo que sería el nuevo PlayStation Plus de aquí en adelante Ciertamente es fascinante la cantidad de contenido que ofrecen cada uno de estos niveles Y por supuesto como todo es cuestión de perspectiva La verdad Si ustedes son nuevos en este ecosistema Si ustedes acaban de conseguir una PS4 o PS5 Estarían en el cielo al conseguir uno de estos paquetes Porque tendrían lo mejor de lo mejor Sin embargo al otro lado de la balanza Si es tan como yo Alguien que ha seguido a esta compañía desde hace un buen tiempo Y seguramente hemos jugado 80 o 90% de este catálogo Hay varias cosas repetidas Que si son excelentes Pero por supuesto La verdad esta es una excusa para volver a jugar Todos esos juegos que tenía por allá de forma fácil El asunto de todos estos servicios Es que con el tiempo La promesa de mejora Es la que mantiene a la gente suscrita Por eso es tan importante ver Si este es el primer mes Como va a ser esta compañía japonesa Para mantener la atención de quienes son nuevos Y acaban de comprar su primera consola Y en especial De quienes ya llevamos un rato Y más o menos conocemos algunas de las cartas Al final del día La grandísima pregunta es Si lo que la compañía está ofreciendo Equivale al dinero que yo estoy pagando Y creo que eso es lo más importante a rescatar acá Las distintas opciones que hay Dependiendo de cada persona Para que se acomode a sus gustos Estas tres tiers Son toda una vida mejor A lo que se tenía antes como única De Playstation Plus Incluso si después de un tiempo El servicio no llama tanto la atención La verdad si me alegra Que hayan dejado a Plus Casi que intacto Y la verdad es que si Quiero hacer este video Ya que estoy despejando Muchas de las dudas Que ustedes han tenido Y querían que yo formulara Este contenido Para dejarlo todo claro Pero también Como usuario de Playstation Estoy muy interesado En ver lo que ofrece Premium Y saber de primera mano Que ha estado pasando Y que va a pasar Pero hey Cuéntenme Que opinan ustedes ¿Acaso son nuevos En este ecosistema de Sony O ya tienen su tiempo Al igual que yo Y están evaluando A cual de estas suscribirse Si es que les interesa Subir de nivel O solo se quieren quedar En el Plus corriente No se les olvide Dejarle en los comentarios Porque tengo mucha curiosidad Por saber que opinan Si tienen alguna pregunta También déjenla Que haré mi mejor esfuerzo En contestarla Pero demás Espero les haya resultado Valiosa esta información Y que se hayan entretenido Con este video Tengo que decirlo La verdad Yo siendo un usuario De Playstation Plus Desde hace mucho tiempo Y jamás habiendo Tocado Playstation Now Tengo mucha curiosidad Por ver Que ofrece El máximo tier De esto Voy a hacer Un pequeño experimento Voy a suscribirme A esta de 120 dólares al año Para ver Que tal es Anteriormente Ya habíamos Comentado un poco Sobre este servicio De streaming Y demás Especialmente En América Latina Ya que no hay servidores Y los invitaría A ver aquel video Si están interesados Un poco más En estos detalles Pero quiero hacer El experimento Quiero ver Que tal es Quisiera tomar Ese año Para evaluar Absolutamente todo Haciendo actualizaciones Cada tanto Y si ustedes Están interesados En saber Esta experiencia Que les conviene Que no Recuerden Seguir al canal Tengo mucha curiosidad Por ver Que va a pasar De aquí a futuro Por el momento Y hasta que tengamos Más noticias Este es Ragnadan Y como siempre Que tengan todos Un excelente día Nos vemos La próxima vez Tienes 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 Tienes